¿Qué tal mi Nakama preferido? Ya estamos de regreso con la review de One Piece de esta semana, y me encuentro super alegre porque tenemos un especial a color de varias chicas en traje de baño, especialmente con Yamato, ya saben que las otras me importan un pepino, pero no significa que esté obsesionado, no no no, es solo amor al arte, al arte de no usar ropa interior, y como Yamato está con las chicas habrá dejado atrás su locura de ser Oden, premio doble, pero antes de continuar no olvides de suscribirte al canal o comentar algo, eso me ayudaría a llegar a más personas, el perico de las teorías bien locas se los agradecería un montón. Comenzamos el capítulo con Sabo derrotando unos guardianes dentro del castillo, justo en el momento en que Bonnie se topa con él, como ambos están buscando a Kuma ella cree que pueden trabajar en equipo, y en llegado caso que lo liberen permitirá que se vaya con los revolucionarios, de paso le revela a Sabo que es su hija, y por eso se infiltró también en Pangea. De repente un cuervo de Karasu llega volando para llevarse las llaves que Sabo le quitó a los guardias, con ellas pueden liberar a Kuma, en cuanto a él escapará apenas Morley libere a su amigo. Pero como unos guardias se aproximan, Sabo carga a Bonnie sobre un andamio para espiarlos, creo que tiene Haki de visión al futuro, y por eso prefirió oír su conversación en vez de atacarlos, porque ellos mencionan haber visto algo en una habitación fantasma legendaria, lo que provoca curiosidad en Sabo por descubrir de qué diablos están hablando. Parece ser que Im se está dejando ver a propósito, ¿acaso tendrá en mente un nuevo siglo vacío tras ver el regreso de Nika? Siendo así que Sabo lleva a Bonnie a las afueras del castillo, y le señala el camino hacia Ed Head. Mientras tanto, Cobra se ha reunido con los ancianos en el trono vacío, vaya lugar para una audiencia. ¿Será que con los reyes es allí donde conversan y con los marines es en el salón de la justicia? Yo pienso que sí. Cobra comienza explicando cómo se formó el gobierno mundial, sabe que se fundó hace 800 años por 20 monarcas que crearon el mundo. Intencionalmente para crear paz entre ellos, instalaron un símbolo de trono vacío donde nadie gobernaría sobre otro. Así los 20 serían iguales. Las espadas a su alrededor es un voto de lealtad a esa promesa. El que la rompa queriendo ocupar el trono, deberá ser atacado por las otras familias. Pero hubo una que rechazó su puesto en Mary Joyce y regresó a su país. Esa fue la antigua reina Lily Nefertari, lo que significa que solo 19 espadas adornan el trono vacío. Los ancianos no entienden para qué les dice eso, si ya todos conocen esa historia. Y aquí es donde entra la parte interesante. Esta reina que regresó a su país de la nada desapareció de sus textos antiguos, como si nunca hubiera regresado a Arabasta. Por eso Cobra quiere saber a dónde fue. Curiosamente, Ime está escuchando toda la conversación en su jardín privado, donde los ancianos responden que no saben nada de eso. Fue hace tanto tiempo que se perdió en las páginas de la historia. Como sospecho que saben algo, pero tienen prohibido decirlo. Y Cobra también piensa igual. Así que les pregunta por el significado del apellido D, ya que en su poder tiene una carta escrita por Lily antes de desaparecer, y en ella se menciona la voluntad D, lo que alerta a los cinco ancianos, porque ese secreto no lo conocían. Supongo que Amazon Lily tiene algo que ver con esta antigua reina. Allí tienen serpientes que acompañan a las guerreras, como lo es el rey Cobra para Vivi, alta pista que se nos pasó por alto. También existe esta foto encontrada en un barco de un santo. Podría ser Lily que fue capturada por algún noble obsesionado con ella, aunque lo analizaremos un poco más adelante. En el patio público del castillo, Shirahoshi ha sido capturada por Carlos y su padre, Kuma que es su esclavo, es quien la ha encadenado. Carlos está maravillado porque ahora tiene su propio burrito que montar, al igual que hace su padre con Kuma. En ese momento, Fukaboshi y sus hermanos llegan para liberar a su hermana, siendo atacados por un rayo láser de Kuma. Rebeca, Sai y los Tontata también se presentan en el alboroto del patio, donde Miosgar les da vía libre para golpear a Carlos asumiendo toda la responsabilidad, a excepción de Fukaboshi porque es un noble, ya que pondría su país en peligro al atacar un tenirubito. O sea que Miosgar no puede evitar que destruyan una isla si así lo desea otro noble. Los atentados de familias reales sí tienen repercusión. En esas, Oda nos regala otro de los momentos más satisfactorios de One Piece. Leo y Sai le revientan la cabeza a Carlos al mismo tiempo. El tipo literalmente queda hecho un acordeón. Ese es el intento de asesinato que mencionó Morgans en su periódico. Y saben que es lo más intrigante, que los dos son comandantes de la gran flota de Luffy. Supongo que a esto se refería el narrador en el mensaje final de The Rosa. Algo grande va a comenzar por estas acciones. De repente, Morley sale del suelo y se lleva a Kuma con él. Un cuervo de carazo se presenta diciendo que tiene sus llaves, marcando así el comienzo del escape de los revolucionarios. Terminando el capítulo, Conin mostrándose ante Cobra ante la alarma de los cinco ancianos. No debería hacerlo con un invitado presente. Mira la cara de Cobra al ver una figura sentada en el trono vacío. Y encima esta menciona a la reina Lily. ¿No creen que es pequeñísima como si tuviera cuerpo de niña? Yo pienso que tal vez puede ser alguien así. Es hora de sacar el pájaro a pasear. Este capítulo nos da material para muchas teorías, pero estoy interesadísimo es en Im y Lily. Por lo que se ve es evidente que Im la conoce. Y salió a sentarse en el trono vacío es cuando escuchó a Cobra mencionar la carta. Un documento secreto que esta figura desconocía. Si en su contenido se describe eventos del siglo vacío acerca de Joy Boy e Im, es más que justificado el por qué mataron a Cobra. De paso se confirma mi teoría de que ella ha vivido por más de 800 años. No mames, es la pinche Sugar. Ese personaje es una referencia casi directa a esta sombra. Es enana, actúa a escondidas, es reina, tiene la inmortalidad y convierte a otros en sus esclavos. Yo sospecho que Cobra no entregará la carta a Im, sino que le dirá una mentira o cambiará algunas cosas para despistarla. Ya que si Lily desapareció hace 800 años, fue para evadir o combatir a esta nueva monarca. De allí que las piratas Kuya tengan un escuadrón llamado las Nueve Serpientes. Son un grupo creado para atacar a los guardianes divinos y ella ir de frente contra Im. Eso explica por qué abandonó su reino. No quería inmiscuirlos en su propia batalla. Quiero que noten algo curioso. La banda de Luffy tiene 9 nakamas en total. Con Vivi serían 10. Teorizo que de igual forma la décima nakama de Im era Lily. Por eso se me hacía raro que les faltara uno. Pero como ella desapareció, nunca pudo completar su banda quedando vacante ese puesto. Y ahora intenta llenarlo con Vivi. Les voy a adelantar un pequeño descubrimiento más. Lily es también el nombre de la primera esposa de Adam. Si nos preguntamos dónde fue a parar esta antigua reina, me atrevo a decir que fue a Elbaf. Ya que allí se encuentra el árbol del tesoro nacional Adam. Posiblemente su tumba esté oculta dentro de este país. Y con ella una gran revelación del siglo vacío. ¿Recuerdan el atuendo que Nami usó en Sou? Wanda dijo que era un tesoro nacional de su tierra. Llegó hasta ellos al cambiarlo con la ropa de una mujer de su tribu. Posiblemente fue un vestido que Lily dejó en Sou en el pasado. Por eso lo del tesoro nacional me suena mucho a Elbaf. Loquísimo, ¿verdad? Así termina la review de esta semana. Dime en los comentarios qué opinas al respecto. Recuerda que recibo teorías y bujías. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!